Gradiel Soriano, ponte una combia chingona Sonido, o lápiz ¡Fuelto! 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 Este es el verdadero sabor de la cumbia El villano del sabor, Polaris ¡Sabor! ¡Andredo Gutiérrez! ¡El sonido está en Joaquín! ¡El rey de los sonidos! ¡Y las estrellas del éxito! ¡Por androlla! ¡Vamos ya, a bailar! La cumbiaвед, ya va a comenzar ¡Vam-o a bailar! Un viaje traigo para ustedes y ya empieza a sobrar Vamos a... Sonido Polaris Así, así Así, así Estás escuchando al grupo El que impone el ritmo Y este es el sabor del bajito Más bajo, más bajo Aja, aja ¡Huepa! 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 ¡Ojo! ¡Ojo! Mulavis, Fresno, California ¡Este es el verdadero sabor de la cumbia! ¡Huega! ¡Huega! Alfonso García, Publicidades en Carita ¡Alianio Yeltsin! Todos los impactantes... El Villano del Sabor Polaris Vamos ya, a bailar la cumbia que ya va a comenzar Vamos a bailar Un viaje, trajo para ustedes y... Ya empieza a sobrar Vamos a bailar Y esta es pa' que la toque El legado del sabor El sonido Legacy Sonido Polaris Estás escuchando al grupo Y esta es pa' que la toque Y esta es pa' que la toque Y esta es pa' que la toque Sonido Polaris 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 Pol frágil Pos post